¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y�! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Premiación, categoría cintas negras, mayores de 17 años, Jumite. Tercer lugar, Daniel Cisneros, Chindo Can Saltillo. Tercer lugar, Francisco Cárdenas, Jusin Can de Irapuato. Segundo lugar, Rodrigo Benavente, jefe Potosino. Primero lugar, don José Torres, UMS, de San Luis Potosino. ¡Felicidades! ¡A María paraú, vamos ahí! ¡A María paraú, hombre, vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos, usted puede ser! ¡Pero me conoce, pues ahora quién soy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Obrigado! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! La reunión de la categoría, Fernando Silla. ¡Bravo! ¡Bravo!